En esta casa, como tiene mucha historia, pues pasaron muchas cosas ahí, güey. O sea, gente que levantaron, gente que metieron ahí, gente que... Todo eso, güey. Dinero que escondieron, etcétera. Entonces, se manifiestan muchas cosas a veces también en ese tipo de lugares abandonados. Sí, y se presta mucho... Como dices tú, güey, por ahí se aparece el fuego, se aparece una sombra, alguien te habla. Sí, güey. Entonces, muchas veces, güey, es porque por ahí andas deambulándote al alma que no descansa en paz, güey. O la otra, güey, te están indicando de que, ¿sabes qué? Aquí está el dinero. O ¿sabes qué? Aquí está esto. O ¿sabes qué? Haz esto aquí y ya para que esto... para que este lugar esté tranquilo, ¿no? Y ya ves que también se presta mucho para todo ese rollo de brujería, los lugares que están así abandonados, pues. No, vamos a lejos, síguete aquí, y hablando también de tiempo atrás, cuando mi papá tenía ese taller. El doctor hizo su casa de todo, todo machín, güey, la terminó de todo, todo, de lujo. Esa casa sí está toda tapizada, casi un 90% de puro mármol. ¡Ah, la madre! La alberca tú metes tú y la temperatura del agua te la cambia en 10 minutos, güey. 10 a 20 minutos te cambia la temperatura del agua, como tú la quieras. Tiene jacuzzi, tiene todo eso. ¿Todavía la casa todavía está activa? Sí, no, sí, güey. O sea, ese señor lo está podrido en dinero, güey. Dinero que nunca se va a acabar en su vida, creo. Cuando mi papá tenía el taller, güey, le pidieron el terreno. Bueno, pues, ya en aquel tiempo, mi papá quitó el taller, güey, y es cuando yo me di de alta en el ejército, güey. Ese terreno, güey, lo compró el doctor, y donde mi papá hizo un cuarto para el velador, güey, ahí se encontró más dinero, más oro, güey. Pero fíjate que en esos terrenos, güey, se dan muchas manifestaciones y no se da a todos, güey. No, todos lo pueden ver. Si estas personas lo llegaron a ver, güey, tenía un primo que se le parecía, este, una sombra neve de un sombrero, güey. En los rincones del terreno, indicándole que ahí, le hacía señal de que ahí estaba algo, güey. Es lo que él me platicaba a mí. Entonces, imagínate si mi primo hubiera, le hubiera hecho caso, güey, a lo mejor ahí, le hubiera escarbado, a lo mejor hubiera encontrado también el dinero, güey. No se sabe. Pero a los demás no se manifestaba nada, güey. Inclusive yo, una ocasión me quedé ahí una noche en el taller con el velador, para ver si lo que decía él era cierto. Y hace cuenta que, pues, me quedé esa noche y la verdad, yo nunca vi nada, pero él sí lo veía, güey. Entonces digo, el dinero no es para todos, güey, y la ambición te gana, y la ambición te gana, y vas a esos lugares, güey, vas a esas casas de los capos, y empiezas a tumbar, a hacer, a manualizar el país, y no vas a encontrar nada por tu ambición, güey. Como dices tú, de repente vas, exploras, haces tu contenido, y te encuentras. Te encuentras, por ejemplo, el dinero, te encuentras oro. Entonces dices tú, bueno, yo no vine a buscar esto, yo vine a hacer un video sobre este lugar, platicarlo y hacerlo. Y nos estamos enfocando en los creadores de contenido, porque en realidad, güey, esto puede pasar, le puede pasar a cualquier persona, como dices tú, de que se le manifieste algo, algo paranormal, y que sea un índice o indicios de que ahí hay dinero, güey. Pero te digo, también hay que tomar en cuenta que normalmente eso pasa cuando es un material precioso, ¿no? En este caso, el oro, porque sabemos que el dinero, güey, se pudre. O sea, si tú tienes dinero escondido, tienes mucho dinero escondido, guardado, ese dinero necesitas mantenerlo prácticamente en un área que esté, este, como, así como el tiempo, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Al aire? No el aire libre, ¿no? Pero al ambiente natural, porque si no se empieza a podrir y le tienes que estar haciendo algo de movimiento para que no se pudra el billete, viejo. De hecho, fíjate que te guste una cosa que, por ejemplo, un día una ocasión mi primo me contó, güey, que él me enseñaba pacas y pacas, güey, que a veces no tiene dónde, tenía mucho dinero y que no había dónde esconderlo, güey. Entonces, ¿qué hacía él, güey? Pues lo invirtía, güey. No todo lo reportaba al banco, porque el banco, una cierta cantidad te va a pedir a Hacienda que pagues impuestos y le compres al banco porque tanto dinero tienes en tus cuentas. Pero lo que hacía él es que le daba vuelta al dinero. O sea, como vuelta, sacaba, no sé, 200, 300 mil pesos. Y haz de cuenta que si tenía puros billetes de 500, iba al banco, ¿sabes qué? Cámbiame, no sé, 50 mil pesos de billetes de 500, cámbiamelos por de 200, de 100. Entonces ya le daba vuelta al dinero, güey. Ajá. O sea, el dinero ya nos hacía, ya nos echaba a perder, ya nos daba apestoso el dinero, porque lo que es papel, el billete, se... Se pudre. Se pudre y tiene un olor que, pues sí, con el tiempo huele feo. Sí. Te voy a contar otra historia también, güey. Que esa nunca le hemos platicado tú y yo, güey. No sé si quieres que te la cuente, güey. Hasta ahorita me carburó la calabaza. No sé si quieres que la cuente o te la platico, o lo dejamos para un próximo, este video. Esto fue real, eh. A ver. Te adelanto algo poquito, güey. A ver, a ver. Igualmente, como tiempo atrás, yo trabajaba con mi papá en el taller. Conocíamos a un señor, güey, que pasaba diario con su carreta de caballo. Ajá. Era vendedor de tierra para macetas, y aparte de eso, se dedicaba a hacer fletes, o sea, sacar escombros de casa y todo eso, güey. Sí. Y su carreta siempre la dejaba ahí en el taller con nosotros, porque ese señor, pues, vivía cerca de ahí del taller, y él guardaba su caballo en la casa, güey. Porque tenía un espacio grande, patio grande, donde él pueda tener su caballo. El hermano de él, güey, se hizo muy ambicioso al dinero, güey. Sí. Muy codicioso, muy, muy, este, ambicioso, envidioso. Envidioso, sí. En el dinero, güey. Sí, claro. Él juntó un dineral, güey, del que no te imaginas, güey. Entre monedas y billetes. Pasó el tiempo, además, ese señor, güey, te lo voy a platicar de una vez. Sí, échatela, porque la racita debe estar picotas ahí. Ese señor, güey, juntó muchísimo dinero que tenía escondido todo lo que eran monedas y billetes abajo del colchón donde él dormía, güey. Y a ese cuarto, nadie podía entrar nomás que él, güey. Ni la mamá, ni el papá, ni los hermanos. Nadie podía entrar a ese cuarto. ¿Qué pasó aquí, güey? Que el señor se hizo viejo, güey. Ajá. Con el tiempo pasaron los años. Y él tenía la idea de que ese dinero, güey, todavía tenía valor. Él tenía la idea de que esos billetes, esas monedas, a la fecha, todavía tenían valor, güey. Porque era una persona que no tenía estudios, güey. Que muy a fuerzas en aquel tiempo terminó la primaria. Entonces, para él hace cuenta que todo el dinero que fue acumulando era una fortuna, güey. Sí, sí. Pero no se dio cuenta que ese dinero le tenía que dar vuelta. O sea, lo tenía que actualizar, vamos, actualizar billetes, actualizar monedas. Para que no se le pudiera, ¿verdad? Él fue acumulando, acumulando, acumulando. Y cuando él supuestamente, güey, ya quería él hacer uso del dinero, pues ya era demasiado tarde, güey. ¿Qué le pasó el billete, güey? No, pues, o sea, era dinero que ya no vale, güey. Eran las monedas de, creo que de bronce de aquel tiempo, güey. Ah, o sea, estuvo guardando dinero que se devalvó. Toda su vida, ¿eh? Toda su vida. Que se devalvó, ¿no? Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nada, güey. Por estar con ambición del dinero, güey. Y todo lo tenía abajo del colchón donde él dormía, güey. El dinero que quedó descontinuado, en pocas palabras. Tenía bolsas y bolsas de monedas, güey. Que en aquel tiempo, pues, valían billetes igual que en aquel tiempo valían. Que ahorita tú los ves, güey, y los agarras de colección. Ah, sí, claro. Los pones de colección en una vitrina así abajo y este era el de veinte, este era el cincuenta, este era... Antes eran millones, no me acuerdo cómo se manejaba antes la moneda mexicana, güey. Sí, güey. Y lo más triste, güey, que a ese señor se le pasó el tiempo, güey. O sea, imagínate toda tu vida ahorrando. ¿Para qué se eche a perder el dinero? Y no tener... Porque era gente, güey, que antes casi la tele no veían, güey. Estamos hablando en aquellos tiempos, güey. La tele era un lujo también. Ah, sí, claro, viejo. Tener televisión era un lujo. Por lo más que podías llegar, yo creo que es a radio, ¿no? La radio... Antes se comunicaban las noticias por radio, güey. Sí. Estamos hablando ya de muchísimos años atrás, güey. Entonces, imagínate, el dinero de año atrás, güey, al de ahorita, pues ya no es lo mismo, güey. Ya cambió, güey. O sea, el error de este señor es que se hizo viejo, güey. Imagínate, yo te estoy hablando ya... ¿Qué será, güey? Cuarenta años. No, ya hace tiempo. Malo. La edad de ese señor, güey, estamos hablando ya de... Creo que ya ni vive el señor, güey. Como de ochenta, noventa años atrás, güey. Más o menos. Yo lo conocí al señor, güey, cuando él ya estaba canoso, güey. Te estoy hablando que yo lo conocí cuando él tenía como unos sesenta y cinco años, güey. Pero toda su juventud, güey, se la vivió trabajando y ahorrando, güey. Y su dinero se fue al hoyo, se fue al caño. O sea, de nada sirvió, güey. O sea, él tiene mucha ambición, güey. De trabajar y no gastar el dinero. Digo, nunca se casó, nunca tuvo hijos. Y cuando él quiso hacer uso de ese dinero, güey, pues ya no, güey.